Gracias, diputado. Entonces, ¿quiere que someta a votación como propuesta? Después de los foros. A ver, otra vez. Yo estoy de acuerdo con los foros, porque ya están acordados y dije hay que cumplirlos. Pero limitarse a los foros, a mí sí me parece que no va a resolver el asunto. Por eso cuando yo digo el tema que estamos abordando no es un tema menor, es un tema mayor, de la mayor trascendencia. De tal manera que se escuchen todas las voces. En dos días no se van a escuchar todas las voces. Estoy absolutamente convencido. Entonces, por eso la propuesta es que se cumpla la agenda que se planteó y que además se plantee una consulta más amplia. ¿Es cuánto? Gracias. 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 diputada secretaria. Gracias. 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 su voto. De no será así, solicito se cierre el módulo de votación y diputada secretaria de a conocer el resultado de la misma. informe a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad en términos se declara aprobada la propuesta de adición al punto de acuerdo presentado